Bienvenidos al día 28 del reto del dinero. Recuerda, antes de seguir adelante, aquiétate un momento y haz las tres respiraciones lentas y profundas y luego escucha desde tu corazón este mensaje. Es muy importante esto. La gente rica se compromete a ser rica. La gente pobre desearía ser rica. Cuando preguntamos a la mayoría de las personas si quieren ser ricas, nos miran como si estuviésemos locos. Por supuesto que quiero ser rica, te dirán. La verdad, sin embargo, es que la mayoría de la gente no quiere en realidad ser rica. ¿Por qué? Porque tienen en su subconsciente un montón de archivos de riqueza negativos que les dicen que hay algo en ser rico que no está bien. Si les pregunto que me digan algunos de los posibles aspectos negativos que podría tener el hecho de ser rico o tratar de hacerse rico, esto es lo que algunos responden. ¿Y si luego lo pierdo todo? Entonces sí que sería un fracasado. Nunca sabré si gusto a la gente por mí mismo, misma o por mi dinero. Estaré en la banda impositiva más alta y tendré que dar la mitad de mi dinero a Hacienda. Es demasiado trabajo. Mi salud se resentirá. Mis amigos y familiares dirán, ¿Quién te crees que eres? Y me criticarán. Todos van a querer que les dé dinero. Podrían robarme, etc. Cada uno de nosotros tenemos un archivo de riqueza dentro de nuestra mente. Ese archivo contiene nuestras creencias personales, entre las cuales se encuentra la de por qué sería maravilloso ser rico. Sin embargo, para muchas personas, este archivo incluye también información relativa a por qué ser rico tal vez no sea tan maravilloso. Es decir, tienen mensajes contradictorios acerca de la riqueza. Una parte de ellos dice con regocijo, Tener más dinero hará la vida mucho más divertida. Pero entonces otra parte grita, Ya pero voy a tener que trabajar como un burro. ¿Qué diversión es esa? Una parte dice, Podré viajar por el mundo. Entonces la otra parte irrumpe alegremente. Si todo el mundo querrá dinero. Estos mensajes contradictorios pueden parecer bastante inocentes, Pero en realidad constituyen una de las principales razones por las que la mayoría de la gente nunca llega a ser rica. El universo se asemeja a un gran departamento de ventas por correo. Constantemente está haciendo reparto de personas, acontecimientos y objetos para nosotros. Tú haces el pedido enviando mensajes energéticos al universo, mensajes basados en tus creencias predominantes. Basándose en la ley de la atracción, el universo hará cuanto esté de su mano para decir que sí y darte lo que pides. Pero si en tu archivo hay mensajes contradictorios, el universo no podrá comprender qué es lo que realmente quieres. En un momento el universo oye que quieres ser ricos, de modo que comienza a enviarte oportunidades de riqueza. Sin embargo, al siguiente momento te oye decir, los ricos son mezquinos y avariciosos, Así que comienza a darte su apoyo para que no tengas mucho dinero. Pero entonces piensas, tener mucho dinero hace que pueda disfrutar mucho más de la vida, De modo que el pobre universo, mareado y confundido, empieza otra vez a mandarte oportunidades de tener más dinero. Al día siguiente no estás de buen humor por lo que piensas. El dinero no es tan importante. Al final, el frustrado universo grita, Decídete de una puñetera vez. Te traeré lo que quieras, pero dime qué es lo que quieres. La razón número uno por la que la mayoría de la gente no obtiene lo que quiere es que no sabe lo que quiere. La gente rica es totalmente franca en cuanto a decir que quiere riqueza. Ellos son firmes en su deseo. Están totalmente comprometidos a crear riqueza. La gente pobre no tiene al 100% la certeza de que realmente quiera ser rica. El mensaje que mandan al universo es confuso. Su mensaje a los demás es confuso. ¿Y por qué se produce toda esta confusión? Porque el mensaje que se mandan a sí mismos es confuso. Sé que podría resultar difícil de creer, pero siempre obtienes lo que quieres, lo que quieres subconscientemente, no lo que dices que quieres. Si no estás obteniendo la riqueza que dices que deseas, es muy probable que sea porque, en primer lugar, subconscientemente no quieres en realidad riqueza o, en segundo lugar, porque no estás dispuesta a hacer lo que haga falta mentalmente para crearla. Existen tres niveles de lo que se denomina querer. El primer nivel es el de, quiero ser rico. Eso es otra forma de decir. Si me cae como llovido del cielo, lo cogeré. La riqueza no viene del mero hecho de quererla. Miles de millones de personas quieren ser ricas, y no lo son. El segundo nivel de querer es el de, elijo ser rico. Esto implica decidir convertirse en una persona rica. Elegir es saber que tú creas tu realidad. Y el tercer nivel de querer es el de, me comprometo a ser rico. Esto significa estar dispuesto a hacer lo que haga falta durante el tiempo que haga falta. Hacerte rico, requiere tener una disposición mental de rico, creer en lo más profundo de tu corazón que puedes crear riqueza y que te la mereces absolutamente y no rendirte nunca. Todo esto significa que si no estás completa, total y verdaderamente comprometido, comprometida en hacer estos ejercicios y hacer estas declaraciones para crear riqueza, lo más probable es que no lo consigas. Una vez que te comprometes, el universo hará lo imposible para apoyarte. El universo te prestará su ayuda, te guiará, te apoyará e incluso creará milagros para ti. Pero, primero, debes comprometerte a cambiar tu forma de pensar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!